Otro tema político de mar, el Partido Conservador, nunca entendimos cómo el Partido Conservador podía estar apoyando a Gustavo Petro, no lo entendimos, eso no cabe en la cabeza de nadie. El Partido Conservador que yo conocí cuando fui ministro del Interior, el Partido Conservador de Gómez Martínez, de aquellos próceres que se situaban en primera fila para defender el gobierno del presidente Uribe y las decisiones que se estaban tomando, el Partido Conservador, integrado por una gente sencillamente maravillosa, sirviéndole a Gustavo Petro, ¿eso cómo es? Ese personaje que es presidente del Partido Conservador y que nadie sabe quién es, nadie tiene la menor idea de quién es ese sujeto. Pues se trata del hoy senador Carlos Andrés Trujillo, quien ostenta la presidencia de la colectividad, pero doctor Fernando, ayer en horas de la tarde conocimos la carta firmada por muchos de los del directorio conservador dando una especie de golpe a la mesa y sacando, removiendo al señor Carlos Andrés Trujillo del cargo de presidente del Partido Conservador. Hasta ahí la cosa se entendía, de hecho le agradecían los acercamientos, le decían que Carlos Andrés Trujillo había sabido leer la realidad colombiana, la actualidad y le agradecían por esos acercamientos y por ese papel que jugó fundamental para mantener el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Pero dicen ellos que ahora hay una nueva realidad en Colombia en esa carta y que bajo esa perspectiva era necesario traer nuevamente a un hombre que ha sido dos veces presidente del Partido Conservador, presidente del Congreso de la República, un hombre con mucha experiencia en la política colombiana como es Efraín Cepeda Sarabia para que condujera el Partido Conservador de aquí en adelante. ¿Por qué se hacía esto? ¿Qué era lo que pasaba? Y era una carta que le dirigen al directorio nacional conservador, al Partido Conservador por supuesto. Pues resulta que Carlos Andrés Trujillo se encuentra en Europa y pues no sabía de esto, simplemente salió la noticia, ayer todo el mundo la reportó, que era un hecho que salía Carlos Andrés Trujillo. Pues muy bien, amanece y parece que el senador Trujillo logró las llamadas necesarias para que por lo menos no se produjera ya esa decisión. Saca un comunicado del Partido Conservador donde aclara que desconocen esas noticias que circularon ayer. Es una carta firmada por algunos integrantes del partido. Ahí está la carta, no es una mentira. El directorio dice que se mantiene unido y que su presidente es Carlos Andrés Trujillo. Lo cierto es que viene una reunión en el 15 de febrero donde se tiene que discutir si el periodo de Trujillo termina o si y si llega Andrés Efraín Cepeda a reemplazar a Trujillo en el cargo. Se sabe, doctor Fernández, les cuento al oído, hay mucho malestar porque esperaban mucho más acercamiento, muchas más posibilidades con el gobierno de Gustavo Petro desde el Partido Conservador, pero parece que eso no se concretó. Lo que siempre han dicho es que el Partido Conservador sería quien quedó con el Ministerio de Transporte, pero que no más que eso y les parece que que falta más conexión con el partido, con el gobierno de Gustavo Petro. Pero otros hacen una lectura distinta y dicen no, ellos tienen que apartarse ahora mismo del gobierno porque tienen elecciones regionales y la gente no le perdonará la improvisación al gobierno Petro y por supuesto a los que estén aliados con él. Bueno. Bueno, Demar, nuevo escándalo con Rodolfo Hernández. ¿Ahora qué? Rodolfo Hernández, recuerden ustedes si lo han olvidado que fue candidato a la presidencia de la república, candidato derrotado por Gustavo Petro. ¿Qué pasa ahora? Pues se dice que por ahora el ingeniero Rodolfo Hernández, que resultó una verdadera desilusión para muchos colombianos que creían que era el hombre que competía contra Gustavo Petro, pues sería candidato del presidente Gustavo Petro a la gobernación de su departamento, a la gobernación de Santander. Y bueno, se sabe que ha habido unos acercamientos, que hubo unas reuniones no hace mucho tiempo con el presidente Petro para poder hablar precisamente de estos asuntos. Así que lo seguro es que vamos a ver a Rodolfo Hernández, el hombre del movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con el coaval, sí, de los verdes por una parte, porque sabemos que hay unas conversaciones con los verdes, pero también de la Colombia humana, que es la de Gustavo Petro. Bueno.